Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre Pokémon y bueno, como ya sabéis, llevamos ya varios meses o un mes y tres semanas y es que está fallando muchísimo, ya sabéis, la plataforma de Pokémon Global Link ya sabéis, donde podemos vincular el juego, entrar en torneos en línea vamos, competir con todo el mundo en línea solo con tener sincronizado nuestro juego y con la cuenta nuestra de Pokémon Global Link pues directamente con ello podemos ya acceder a muchísimas cosas online de Pokémon lo malo de todo esto es que han querido actualizarlo con la última generación, la séptima Pokémon de Pokémon Luna y bueno, pues la han llevado muy gorda y ahora están investigando el por qué puede ser las causas de los varios problemas que nos salen en la propia página hay mucha gente, la mayoría somos de Estados Unidos, bueno, de América y luego de Europa, la mayoría, a lo mejor algunos acceden pero directamente se les queda la página original blanco y no tira para adelante ni para atrás otros directamente ponemos que accedemos y nos dicen que la contraseña está mal cuando la contraseña es la correcta o incluso intentamos acceder y le damos a inicia sesión y se vuelve a cargar la misma página, en vez de dar a intro y que inicia sesión es como si diéramos un F5 y actualizaremos la página entonces os puedo comentar que el 2 de febrero yo me acabo de enterar ahora porque digo, si sigue fallando la página pues no he fijado y me acabo de meter ahora mismo en el Pokémon Global Link y he visto que han lanzado como una pequeña, han anunciado ellos que están investigando el porqué, están intentando investigar el porqué los problemas se están ocasionando actualmente la página de Pokémon Global Link como ya os dije, cuando empezó a dar fallos, os comenté cómo se podía intentar solucionar porque puede ser un problema nuestro en nuestro navegador pero ya al decirme que hay 3 o 4 personas a las que les fallaba y les pasaba en el mismo lado y después de lo que ellos decían, ya no funcionaba empecé a curiosear y era claramente la página Pokémon Global Link entonces directamente fui a conectarme con ellos, con soporte ya me dijeron que estaban enterados de los varios problemas que ha tenido y que estaban en solucionarlo entonces es normal que ahora me digáis que no funciona el tutorial o lo que sea pero bueno, realmente si funcionara todo correcto es ver el tutorial y en un momento lo hacéis, en lo que dure el tutorial 10 minutos lo hacéis tranquilamente, el problema es eso, que es que no funciona la página, ¿vale? es lo malo que tiene ahora Pokémon, que bueno, quiere actualizarse demasiado rápido y no da tiempo a hacer todas las cosas que tiene que hacer así que nada más, solo quiero anunciaros eso como estáis viendo en Pokémon Global Link directamente han anunciado eso el pequeño anuncio de que están intentando solucionarlo así decirlo, están investigando a ver cuáles son las causas y pues intentar solucionarlo lo antes posible cuando lo solucionen no os preocupéis que os traeré un vídeo informando todas esas cositas y todo, pero bueno, ya sabéis que bueno ahora estamos, ya no es el 2 de febrero me acabo de tener ahora mismo ya sabéis que yo salgo de trabajar ya sabéis que trabajo por la mañana y por la tarde entonces es un poquito complicado grabar pero ya sabéis que cuando salgo a la una y media todos los días intento, me meto en, veo las cosas que suele haber de noticias bueno, me he encontrado en Pokémon Global Link porque me he metido a ver si ya me funcionaba y no me funcionaba así que bueno, ya que he aprovechado y lo grabo así que ya sabéis que tiene un mérito también estar haciendo los vídeos porque no es nada fácil ya sabéis que las noticias sí son muchas veces, no son reales y yo confirmo que sean reales hay veces que me paso estas dos horas buscando las noticias que sean reales es decir, en las páginas japonesas y que eso, que sean reales y luego pues subirlas al canal ¿qué es eso? que es que yo salgo a la una y media y a las cuatro entro entonces tengo que ir a casa, comer y volver entonces tampoco me da tiempo a hacer mucho pero bueno, en el poco tiempo libre que tengo ya sabéis, pues intento hacer todo lo posible buscar las noticias que sean reales las tengo que editar, las tengo que subir al canal las tengo que renderizar tengo que hacer muchísimas cosas pero ya sabéis que esto me encanta a mí sobre todo informaros a todos vosotros me encanta informaros todas las cositas de Pokémon y Animal Crossing ya que son nuestras sagas favoritas y bueno, pues que sé que para mí yo hay veces que ya llego a casa y ya no sé ni dónde ando pero bueno, es lo que a mí me gusta y no os preocupéis que seguirá habiendo noticias aunque a lo mejor haya algún día que no me dé tiempo a hacerlo pues no, espero que me entendáis que no haya noticias o lo que sea pero ya sabéis que yo entiendo que siempre caiga un vídeo de lunes a viernes todas las semanas que ya me cuesta lo mío hacer un vídeo diario durante cinco días a la semana así que espero yo sé que los gameplays es imposible ya no me da tiempo a hacer gameplays pero bueno, cuando esté de vacaciones o lo que sea pues subiré algún vídeo random ya sea de Love, Minecraft o lo que sea pero bueno, ya sabéis que por ahora son noticias y bueno, intentaré seguir con las con las pequeñas secciones evolucionando en Omega y Zafiro Alpha y evolucionando en Alola también pero ya sabéis que es complicado seguro que los que estudiáis y o trabajáis las dos cosas a la vez os cuesta también ver hasta los vídeos que yo publico todos los días así que sé que me entendéis perfectamente incluso los que estéis estudiando por la mañana por la tarde tenéis que seguir estudiando otra vez en casa y sé que no tenéis mucho tiempo libre así que bueno, vosotros también me entendéis así que sé que como todos me entendéis espero que todo vaya bien y que todo siga igual que ahora porque el canal va increíblemente bien y bueno, es lo que más me gusta que ahora vamos subiendo más así que bueno, espero que vayamos yendo más y más y nada más solo quería comentar eso al final luego siempre me alargo como siempre por no nada más así que ya no me alargo más espero que bueno cuando ya se sepa la ya que está todo arreglado os informaré sin ningún problema espero no enterarme más tarde pero bueno, intentaré eso así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia o novedad o anuncio o como lo queráis llamar así que nada más espero que os sigáis disfrutando la saga de Pokémon y nada pues a esperar un poquito más a quien de Pokémon Company nos dé esa solución y podamos seguir disfrutando de este juego con todas sus funciones online así que nada más espero que os haya gustado este vídeo sigáis disfrutando la saga y del juego y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego